¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Anda mira! Espérate, no me ha salido tan perfecto Oh dios mio, oh, oh, oh liaps Oh, hello liaps ¿Qué pasa? ¿Soy todos iguales o qué? ¿Soy todos iguales? ¿Soy todos iguales? You are, you are the same and you are the same and... Are you twins? Alright, this is amazing and I don't know who am I Porque yo no estaba buscando desde aquí el Domo-kun y ya no lo tengo, me lo cambie y fíjate, o sea, ahora soy aquí un mosquito Mira mis dientes, ah, 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 ah This is weird chat Kurohiro, Kurohiro, Kurohiro Noimiwa Black, black color in Japanese Yes, 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 yes Are you Japanese? Yes, yes, yes Really? Really, really? Really, really Oh, I, I'm Spanish but I'm Spanish Yes, I'm Spanish You're Japanese Oh, really Oh, great I'm Japanese Oh, no, ok Oh, no, no, no I still haven't learned much, I'll do what to learn Oh, es genial. Pero es difícil. Es muy difícil. Es difícil. Pero yo que hablas. Ah, no, no hay nada. No, 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 no. No, 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 no. Cada día, hay dos veces hay un aprendizaje. Es un aprendizaje. ¿Pero hay un aprendizaje? A ver, por ejemplo... Ah... Ah, es difícil. Ah, es difícil. Es difícil. Ah, es difícil. Ah, hay muchas palabras. Pero... Jocos... No... 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 No, no. Pero en España, en España, en España, no se puede hablar de un aprendizaje. Y... Y... ¿Por qué hablar en español? ¿Por qué hablar en español? El conocimiento de los japoneses, la cultura, la educación, etc. Me gusta mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estoy de España. ¿Vad a Japón? ¿Por España? ¿Por España? ¿Por España? Yo soy de España. Pero hablo un poco de japonés. No, hablo en inglés. Lo sé, lo sé, pero hablo un poco de japonés. Hablo en Rusia. ¡L вел viaл a la cámara! ¡Ar earnest! ¿Cuál va ser para divertirse? ¿Qué Dreams de奇怪 al cine? ElvieAS, ¿Os dos ponen más? ¿Quién mu entities o? ¿Añime? 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 ¿Añime o dataset? ¿Y lo estás viendo? ¡issäもnis! ¿ untuk, la gente, ¿sí lo ves? ¿Ten looks a mi, Youth oh, kelu Neil不要 a sein? ¡¿Howas esto vuelvan? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡INE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ğ!!!! No, 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 you don't have, I can't, Please shut up. You're out. Touch your finger and my titties. What? No, 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 easy joke, easy joke, come on, man. I know it's a joke, but I don't, what the fuck? You need VR. Yeah, I know that I need VR but they are expensive. Takai de shou, VR ugrashua. It's about practice. Be constant in everything you want. It's my hobby. It's my, Japanese is my hobby. Show me this. Give me your money. Give me your money. No, thank you. Yeah, it's me. Whatever. Just meet them. Okay, 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 okay. Yeah, yeah, I'm going to do that. Oh, they left. Nice, nice. Oh, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Let's ignore them. I love your food. I love your food, too. Oh, yeah, yeah, yeah. I like Spanish food. Spaniel's food is very good. Oh, yeah. But Japanese food is good. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Who had some hentai? Hentai, yes? Sorry? What? Hentai? Yeah, we love hentai. Hentai? Hentai? Give me, give me, yes. Google it. Wait, Google it. You can Google hentai. Oh, no, no, no Google, no Google. En mi país no Google. I live in North Korea. North Korea. Really? I am Kim Jong-un. I am Kim Jong-un. How can you stay here? How can you be here? How can you be here? It's dangerous. It's dangerous. So, so. There are many Japanese people. Oh, there's many Japanese people. But I'm saying that the Japanese people have a different community. I can't talk about foreign people. I can't talk about foreign people. I mean, them are livery. Yeah. Well, everyone is gay. So, now they do not want English to be so as good. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Nara, Osaka. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, ¿qué? Niko. 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 ¿Has visto? No. ¿Dónde vivemos? ¿Dónde vivemos? ¿Están visitando mucho? Niko. CiH ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!